... por Santiago a Carolina Toá, quien también ha sido una aliada en estas luchas que hemos dado a lo largo de más de 21 años. Hace unas semanas atrás firmamos con el móvil un compromiso de cómo enfrentar este tema el día de mañana en el municipio de Santiago. No hay un momento de más poder para los movimientos sociales que el momento de la democracia. Y tenemos que lograr que en este momento en que vienen elecciones municipales, presidenciales, parlamentarias, ningún chileno vaya a votar sin saber cómo va a actuar en este tema, este candidato o este otro. Tenemos que forzar a que haya definiciones y que esas definiciones sean claras. Tenemos que sacar otra ley que es la ley del matrimonio igualitario, pero no solo de leyes vive la sociedad. La sociedad vive también de poderes locales, vive de la cultura, vive de expresiones como esta el día de hoy. Y yo quiero, como futura alcaldesa, reafirmar ese compromiso que hicimos con el móvil, pero sobre todo, pedirle a todos los que están acá que hagamos de ese momento democrático un momento en que todos se pronuncien. Todos muestren sus cartas, todos definan lo que van a hacer, porque así se empodera la ciudadanía y así se logra seguir avanzando en este camino que ha sido muy largo, que hemos logrado muchas cosas, pero quedan aún más cosas por lograr. Muchas gracias y que tengamos una gran, una hermosa marcha del día. Muchas gracias Carolina Tobá, futura alcaldesa de Santiago.